Yo quiero decirle con mucha preocupación, y es el llamado de atención que hago, que la participación electoral no puede estar amenazada. En nuestro estado de Aragua no pueden haber barrios, no pueden haber municipios donde nosotros no podamos entrar porque simple y llanamente nos sentimos amenazados. Quienes tienen la obligación de detener a quienes inescrupulosamente y valiéndose de malos hábitos pretenden impedir nuestra presencia para hacer nuestra campaña electoral deben de actuar. No puede ser que las zonas de paz hoy sean territorios controlados con elementos que son los que se atribuyen el derecho de decir quién puede entrar y quién no puede entrar. Esta es una denuncia bien grave que ya comienza a aparecer y nuestro llamado, el llamado que quiero hacer es a las autoridades para que se garantice la presencia de todos y cada uno de los candidatos para poder salir al encuentro de la gente. Este es un llamado que hago inclusive a todos y cada uno de los candidatos para que nos pronunciemos de una manera mancomunada, porque al final de cuentas no se trata de cuántos votos puedan existir en cada uno de esos rincones. El problema es más grave todavía. Es el libre ejercicio y el derecho que tiene la gente a expresarse. Si hay una población amenazada, una población intimidada, seguramente será una población que no participará en el proceso electoral. Se trata de sectores organizados que quieren imponer por la fuerza, no solamente domesticar a la familia, sino al mismo tiempo también ahora tratar de incidir en los resultados electorales. Porque nosotros sabemos a quién favorece esa conducta. Nosotros sabemos quiénes pueden entrar y quiénes pueden salir sin ningún tipo de inconveniente y también sabemos quiénes no podemos entrar. Es un riesgo si lo asumimos. Como una vez dijimos que aceptábamos el reto de aceptar la candidatura a la gobernación en medio de todas estas dificultades. Candidato, usted hacía una grave denuncia en cuanto al impedimento que tienen los candidatos de la oposición, de cualquiera de los factores, a algunas zonas en particular en el estado de Aragua. ¿Podría mencionarnos cuáles son esas zonas, por favor? Nosotros hemos estado comunicando con nuestros candidatos alcaldes. Tenemos problemas en el eje este de la ciudad. Tenemos problemas en Maracay, sobre los cuales ya hay algunas denuncias en particular. Tenemos algunas denuncias en el sur de Aragua. Y simple y llanamente lo que queremos es alertar. Para mí lo más importante es ese elector, es esa ama de casa, es ese joven que quiere expresarse y que tuvieron que hacerlo por sentirse intimidados. Quienes andamos en campaña somos los que nos hemos encontrado con esa situación. Los candidatos de oficina, lógicamente que no se dan cuenta de eso porque no han salido al encuentro de la gente.